El número es 33. 33 días desde que Matías Ale contrajo un matrimonio con su actual esposa. Y todo parecía felicidad, lo escuchamos hace un ratito. Alcanzaba tal vez el momento de mayor felicidad de su vida. La cuestión es que lo que acaba de pasar demostró todo lo contrario. ¿En qué situación fue detenido, Rodolfo? ¿Qué es lo que encuentra la policía al llegar a este departamento en el que vive Ale con su flamante pareja, podríamos decir? Adrián se encuentra con que el actor estaba con una crisis de nervios. Estas imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del edificio en el que vive. Y allí estamos viendo a Matías sentado en una suerte de silla en la que estaba esposado por el personal de la comisaría 31. Una imagen muy dura y conmovedora porque le cuesta a uno trasladar el Matías Ale que se conoce públicamente con esta persona que está en este estado desesperante. Se habla de un brote psicótico, por ejemplo, Adrián, de crisis de nervios, de una persona muy violenta que mantenía ahorcada a su novia, a su pareja, perdón, y a su suegra. Una situación de extremo peligro. Lo que se ve es que está impedido mover los brazos. Gracias.